Dios sabe bien Hace sus cosas y a cada quien le tiene lo suyo A cada uno le llega su tiempo Entera lo tuyo en cualquier momento Cuando Dios dice que sí es que sí Y cuando Dios dice que no es que no Cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Yo aprendí bien que hay de todo en la vida Personas buenas que quieren verte arriba Pero también hay gente muy mala Que quieren destruirte y quitarte la vida Pero cuando Dios dice que sí es que sí Y cuando Dios dice que no es que no Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Yo aprendí bien que hay de todo en la vida Personas buenas que quieren verte arriba Pero también hay gente muy mala Que quieren destruirte y quitarte la vida Y cuando Dios dice que sí es que sí Y cuando Dios dice que no es que no Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Líbrame Dios Líbrame Dios Líbrame Dios De algo malo De un día feo Y a ti te lo quita Y a ti te entrego Los envidiosos y a los fariseos Cuando Dios dice que sí es que sí Y cuando Dios dice que no es que no Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Y cuando algo está para ti Nadie te lo quita solamente Dios Y recuerda que el que está con Dios Siempre puede